¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de Vinos y Placeres. Desde Park Hayat Mendoza te presento ya todos los avances. Mirad. El programa de Vinos y Placeres. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. Bodega Tapiz cumplió sus primeros 10 años en nuestra provincia. Vinos y Placeres estuvo presente para que conozcas la historia de estos emprendedores que se han ganado un espacio de respeto en la vitivinicultura argentina y mundial. Mirad. Mirad. El programa de Vinos y Placeres. 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 Vinos y Placeres. El programa de 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 Vinos y Placeres. La bodega sin fin se dedica a la elaboración de vinos que incluyen desde caldos varietales para la exportación a granel hasta vinos íconos de cantidades limitadas. En realidad nosotros somos productores desde el año 1975, empezamos con una finquita y después hemos ido creciendo en términos de productores y casi la consecuencia lógica a nivel familiar fue terminar en una bodega. En una primera etapa alquilamos esta bodega con una opción a compra y experimentamos y pagamos todos los derechos de piso habidos y por haber y finalmente decidimos comprar la bodega esta que es data del año 1937. Una vez que nosotros equipamos desde el punto de vista tecnológico y que pusimos todo énfasis en la calidad de la producción de los vinos y que compramos la bodega, nos abocamos de ahora un año y medio atrás a tratar de mejorar la imagen estética y tratar de avanzar en distintas áreas como puede ser el turismo y la recepción de gente de distintos países. En este momento estamos en una etapa final de la remodelación de la bodega y teníamos la ventaja, tenemos la ventaja comparativa de que esta bodega está a 16 kilómetros, kilómetro cero cero de Mendoza. Decidimos quedarnos con esta bodega, lo que nos atrajo fue un poco la capacidad, es una bodega de 6 millones de litros, de los cuales tenemos como dos bodegas en una. Una bodega que tiene un concepto boutique donde hacemos los vinos fraccionados de muy alta gama y la bodega de graneles de alta calidad que fundamentalmente dedicamos a la exportación. Seguimos más adelante conociendo parte de la historia de bodegas sin fin, ahora nos vamos a un corte, quédate ahí que seguimos con mucho más de vinos y placeres. ¡Gracias!